Benchmarking es la forma de saber cómo estamos en relación a los mejores del mundo. Conocer, detectar y brindar las mejores herramientas para las empresas. Es reconocer las oportunidades para las empresas. El potencial de aplicación de la metodología de Benchmarking es inmenso porque nosotros trabajamos con las entidades de apoyo que brindan servicios, diferentes servicios a la industria del movimiento para su fortalecimiento. Y aquí estamos generando capacidades para que cada día podamos brindar mejores servicios. Mi experiencia ha sido excelente. He tenido la oportunidad de entender y apropiarme de una herramienta muy buena para mejorar la competitividad de las industrias y entender las diferentes perspectivas que pueden ayudar a un negocio o una empresa a ser mejor, a ser de clase mundial, a llevar las aspiraciones y la barra muy alto. Y crecer en todas las posibles perspectivas para hacer realmente un negocio a la vanguardia. La experiencia es bastante agradable. La metodología es muy útil y la forma en que aprendimos fue muy pedagógica. Parte de este tipo de ejercicios se deben realizar periódicamente, inicialmente puede ser cada año, precisamente para seguir y mirando qué aspectos de mejora se pueden entender en cada uno de los aspectos de la compañía. Siempre uno tiene que estar mirando para afuera y la mejor forma de mirar para afuera es también mirar cómo están haciendo las cosas las otras empresas, qué metodologías están utilizando, qué les funcionen, qué nosotros podemos implementar en nuestra empresa. Pues es bien interesante porque es global, se compara uno no solamente con el mercado local o regional sino con muchas empresas del mundo y en un sector todavía más grande como nosotros lo clasificamos que era la parte metalmecánica.